¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Freak Predictions, una semana más para darles unos picks para que se diviertan y ponerle un poco más de sazón a los deportes. ¿Cómo estás, Charly? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bien, bien, aquí con ganas de hablar de deportes, de momios y con tu público. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, Charly. Cuéntanos un poco de ti antes de entrar en materia. Veo que tienes grupo, premium, todo. ¿Cómo empezaste así en resumen y cómo le puede hacer la gente para buscarte y todo? Pues mira, básicamente yo apuesto desde hace como 15 años. Como todos, empecé metiéndole 100 pesos a ese casino que todo mundo conocemos, el más famoso de México, buscando ganar 4 millones en mi parley. Y te das cuenta con el tiempo que eso no existe. Y de repente, un día de ocio, con lo del COVID, pues agarré, mis primos saben, con lo del TikTok y todo, y les dije, no, no tengo TikTok. O sea, TikTok, yo lo veía como vales y como cosas así, nada que ver, ¿no? Como que no lo veía como una plataforma para esto. Y de un día, en una reunión, les dije, bien, raro, porque yo no, yo no he puesto en la Liga MX. Dije, raro, yo veo estos partidos como muy cantados, ¿no? Ay, ¿a poco sí? Fíjate que yo veo aquí, aquí, ambos anotan. Y yo aquí, yo veo un over de 2.5 goles. Y aquí, y se me ocurre hacer un TikTok de un parley de 5 con un muño de más 1.800. Y se dio. El primer TikTok que hice, el primero. Ajá. Y se da, una locura, 350 mil vistas. Vuelvo a hacer otro, uno más chiquito. Este, empecé como a agarrarle la onda a la plataforma y puse una jugada que no se iba a dar nunca, pero conseguí interacciones como de, no, estás loco. ¿Cómo crees que...? Pero yo lo que quería era que la gente reaccionara, ¿no? Claro. Así, así me fui hasta que alguien me dijo, y los daba gratis, ¿eh? Los daba, o sea, cuando hice lo de TikTok, nunca pensé en cobrar. O sea, fue como de onda, nada más decía, yo voy, yo voy, todavía tenía una frase que decía, recuerden que apostar es decisión de cada quien. Porque yo así lo sigo viendo hasta la fecha. Yo te puedo decir, no, mira, yo traigo un pick, este, ¿no? O sea, no sé, una tontería, ¿no? Mañana el Rayo Vallecano le meten tres al Barça en el no-camp y dirás, no, no, está padre, tu locura, pero pues se me va a pasar, ¿no? Entonces, siempre les he dicho, la verdad es que apostar es decisión de cada quien y los empecé a dar gratis, de alguna manera, y hasta que vi que estábamos pegando bien, 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 y ahí alguien empezó un mensajito de, ¿por qué no haces un premio? Y ¿por qué no haces un premio? Y dije, pues, a ver, ¿qué pasa? Y pegó muy bien, pegó muy bien, tengo muchos meses con esto. Me considero un tipo diferente en las apuestas porque siempre he pensado que se sufre con un menos 250 que con un más 400, entonces siempre trato como de de buscar positivos, momios muy positivos. Sí. Oye, ¿y cómo, cómo? Ya TikTok murió porque yo estuve subiendo hace tiempo y penalizan mucho, ¿no? El tema, este tema de las apuestas. ¿Qué crees? Ya tenía yo casi 35 mil seguidores en TikTok y este, y de la noche a la mañana, boom, adiós mi cuenta, adiós, así, ya no, ya no, ya no existía. Entendí que eran por las palabras que ocupábamos yo, como PIC, como Momio, la plataforma los identifica como un tema de apuestas y te bajan los videos. Entonces, hoy para decir, PIC, digo una línea, ¿no? Digo, este, bueno, tengo una línea sugerida para Betrigal, que es el ambos anotan en la final, entonces ya cambié PIC por línea, este, Parley por combinada, este, y así, ¿cómo? Pero en esta tengo dos mil seguidores, no le he pegado, pero en la otra, la otra sí era una locura, la otra ya tenía yo 30 mil seguidores y ya cada video que hacía tenía 30 mil, 40 mil, 50 mil reproducciones y aquí estoy en 3 mil, el máximo que tuve fueron 10 mil, ¿no? Hay que encontrar como, como, como la hora en la que más o menos se te puede dar. Muchas cosas, pero sí, sí es complicado, sí. Sí, el algoritmo y cómo pega, cómo se puede ir al cielo un, un video, es una locura TikTok, pero sí, no que lamentable que esté, bueno, sí, que lamentable que esté este tema como tan restringido, porque luego hay cosas que dices, no manches, y esto sí puede estar, o sea, si fuera una red súper sana y bla, bla, y aparte, como dices, ¿no? Cada quien, pues tiene que saber cuánto, qué, y con la calma, ¿no? Pero la, pues sí, al final del día hay mucha gente que sí, sí se le va de las manos. Sí, totalmente. Pero bueno. Pero bueno, la verdad es que te deja cosas buenas, cosas malas. Creo que lo tienes que entender así, que en algún momento le pegas y te vuelves viral, y otro día abres tu, tu, tu app y no existe tu cuento. No, y aparte del tema de la apuesta, tú lo sabrás, ¿no? Aparte si tienes premium, justo eso te iba a preguntar, porque un día, si pegas en, en ya sea Twitter, Instagram, donde sea, o hasta con los amigos, ¿eh? Un parley, loquísimo, eres Dios, eres como, wow, este güey me va a hacer millonario. Y luego mandas otras cosas, y tienes mal días, porque hay malos días, y hay malas rachitas, que hay que saber frenar y decir, ok, ¿qué onda? Y seguir, porque luego cuando quieres, este, recuperar con, con el nervio, hay apuestos de la fregada. Pero la gente se te va encima, y es como de, oye, espérate, si yo tuviera el, la clave de la vida, no estaríamos aquí desde nuestras casas, este, hablando de esto, pero es muy pesado, ¿no? Tú que si tienes un grupo premium, ¿tú cómo has sufrido esto? Mira, yo nunca he estado en un grupo premium, y creo que me faltó hacerlo, porque tal vez me hubiera imaginado cómo llevarlo. Hoy yo lo llevo bajo lo que yo considero que me hubiera gustado, tener un grupo premium, ¿no? Sobre todo que el tipster me contestaba, yo a nadie dejo un visto, ¿no? O sea, a mí me escriben, y tengo un grupo de 100 personas, entonces, a mí me escriben todos por dudas existenciales, así como el de, oye, no encuentro este, no encuentro este, este, este pick. Oye, el momio bajó a tanto, porque lo mandé a las 11 de la mañana, y el partido es a las 6, ya bajó, yo mandé un menos 110, y ahora está en 140, ¿cómo ves? ¿Lo meto? ¿No lo meto? Yo a nadie dejo un visto, ¿no? Entonces, tengo un grupo que se llama Los Intensos, al cual, por cierto, le mando un saludo a todos, un gran equipo. Entonces, tengo dos grupos, uno de Lealtad, que fueron las primeras personas que creyeron en mí en esto, que les dije a ustedes siempre les voy a cobrar esto, y mi grupo premium normal de cada mes. Entonces, juntos, hago un grupo que se llama Los Intensos, que es el único canal que tengo abierto con ellos, y ahí vamos debatiendo las jugadas, si se da, no se da, ya está abajo, ya lo sacaron, este, ya hizo touchdown, el deporte que le metamos. Pero lo llevo de una manera como bien transparente con ellos. Yo no soy ese pickster que manda tickets que yo metí 15 mil pesos a un pick, y todo. Y mi bank, mi bank, es de 5 mil pesos a la semana. Y juego picks de 250 pesos, que equivalen al 5%. Entonces, yo no les miento con esa parte. He tenido propuestas de casinos donde, no, yo te armo un bank ficticio de 50 mil, y para que digas que metiste 8 mil en esta jugada. No, la gente es que no, y se los he dicho a mi grupo. Yo no soy ese tipster donde, yo no vivo de las apuestas tampoco. O sea, me suman en mi vida, sí. Tengo una meta mensual para las apuestas, sí. Digo, bueno, con estos 20 mil que tengo al mes, mi idea es sacar el 40, el 50% mensualmente. Y con eso, pues, pago mi gasolina, pago las corretas de mi perro, pago mis gastos, pero no vivo de las apuestas. O sea, no soy ese tipster. Y creo que la mayoría no lo son, pero les encanta el blog, donde meten picks de 40 mil, 30 mil, 50 mil. La verdad es que yo lo dudo, conozco el medio, y sé que perfectamente pueden tener un bank ficticio, y que en realidad no apuestan así. Sí, totalmente. Pues qué bueno, qué padre saber un poco de ti, Charlie. Y para los que quieran, ya saben que lo pueden contactar. Estás con Charlie Picks en Instagram. En Instagram y en Twitter, sí. Bueno, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Perfecto. Pues esta semana, Charlie, después de semanas tan intensas, llenas, llenas, llenas de deporte, de fútbol, de todo, como que sentimos el bajoncito, ¿no? Pero hay muchas cosas muy intensas. Se vienen las finales de NBA, las finales del hockey, la final de Champions de Mujeres. Bueno, yo sigo mucho en las ligas femeniles, entonces me emociona, y aparte le voy al Barça, entonces está el Barcelona ahí en la final. Viene la final de la Copa de Inglaterra, este partido de CONCACAF, está la Europa League, la final de la Europa League. Entonces, hay como puntos, o sea, ciertos eventos importantes, puntuales, pero ya no los 300 mil partidos, ¿no? A menos de que amen el béisbol, el béisbol tenemos para tirar para arriba ahorita. Está padrísimo. Y tú te fuiste con tres picks, vamos a dar tres picks cada uno, y empezaste con uno de la Europa League. Cuéntanos. Así es. La verdad es que yo veo muy fuerte al Manchester City de Guardiola, creo que es su año. Creo que se quieren llevar todo, creo que se van a llevar todo, y muy fácilmente. Yo en lo personal, y es como consejo, y como tal se debe tomar, si te gusta, adóptalo. Yo en el fútbol, nunca mando una condición ante el resultado. O sea, nunca, 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 nunca mando un Manchester y over de 1.5 golos. Nunca. Nunca mando triunfos. Nunca mando money lines. Entonces, me gustan más otras alternativas, como los corners, me gustan los remates a puerta, y yo voy con ese partido, con el over de seis corners para el City, creo que es mucho más equipo, creo que es un equipo que ataca todo el partido, y regularmente en sus últimos doce partidos ha conseguido la línea sin ningún problema. Y muchas veces hasta en el primer tiempo. Órale, me gusta, me gusta bastante. Yo me fui con algo parecido. Lo pongo por acá. Yo me fui con el over de tiros de esquina. Me gustan bastante el over de 9.5. Si les gusta arriesgar un poco más, no dudaría que se dieran el de 10.5, ya pagan positivo, pero para irnos más cuidadosos, 9.5. El Sevilla, en una final, van a atacar, atacar el Sevilla es letal en esto, y la Roma va a ir a por todas. Es una final de fútbol que van a atacar, ¿no? Y es a un juego, entonces, a mí en estos partidos, los tiros de esquina me encantan. ¿Y qué crees? Que yo te iba a mandar corners en ese partido, pero en B365 quitaron la línea. Yo te iba a mandar over de cuatro tiros de esquina del Sevilla. Pero no está. Si hoy se la buscas en B365, quitaron los corners. ¿Por qué? Órale. Yo lo metí en Betriegel y sí están. Ok. Déjame, te digo, si está la de, la de, solo de, del Sevilla, porque esa sí no la chequé. Pero, ¿por qué habrán quitado eso? Tú, tú que llevas más años en las apuestas, ¿qué pasa cuando quitas una línea? Es raro, ¿no? Estas cosas. Y una línea tan marcada como corners, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, porque mucha gente le metemos a los corners, o sea, no está. Qué chistoso. Sí, no, no sé. Pusieron, igual y como es final, también abrieron líneas que no, regularmente no existen en los partidos de España, como los remates a puerta. Hay remates a puerta, hay, este, saques de puerta, hay tiros libres, pero, bueno, pero los tiros de esquina, como tal, los quitan. Sí. Sí. Acá sí están, este, el resultado de tiros de esquina, diferencia de tiros de esquina, primera mitad, resultado, este, total, mira, arriba de 10.5 paga más 145. Ok. Bueno, uno menos, ¿no? Uno menos parimos a la segura. Sí, sí, sí. Este, pero no están los del total de cada equipo, ¿eh? Sí, digo que los quitaron, quién sabe por qué. Y me pasan, el Sevilla, el Sevilla hace muchos cuantos, Sevilla over de cuatro, lo que es el Sevilla, el City y el Dortmund. El City. Sí, total. Qué locura. Y luego te fuiste con, justo, la final de, este, de la liga inglesa, que el City quiere ir por ese triplete, ¿no? Sí, fíjate, bueno, en el caso del Europa League, te mandé más de 3.5 remates a puerta, con un momento de, creo que de menos 110, o más 110, no me acuerdo que te mandé, este, y en el del City, over de seis, de seis corners, en el partido, que creo que se va a dar, sin ningún problema, y ayer ganó Miami Heat, que por cierto traemos, la del Miami Heat, de Bahama de Bayo, y ya salieron las líneas hoy, ayer en la noche lo chequé, y todavía no estaban, hoy, hoy abrí la app, y ya aparecían las líneas, y para el, para el partido de Miami, contra Nuggets, me encanta, me encanta una línea, que siempre se da, que es Kyle Lowry, más de 3.5 asistencias, con un momio de más 100, se me hace un regalo, literal. ¿Sí? Sí, un regalo, de verdad. Kyle Lowry, más de 3.5 asistencias, con un momio de más 100. Yo me fui, con uno de NBA, fíjate que, no es mi fuerte, mi fuerte el fútbol americano, definitivamente, es la época, que mejor me va, y pues, estoy con el freaking NFL, este al 100, entonces tengo todas las estadísticas, y ahí, y fíjate que ahí comparto, eso que me dices, es muy raro, que apueste, gana tal, a menos de que vea la línea, híjole, que, alguna lesión, porque al jugar fantasy, estás muy al pendiente de las lesiones de los jugadores, entonces, eso ayuda un poco, pero me gustan mucho las estadísticas de los jugadores, o sea, de las yardas, de las recepciones, de quien anota touchdown, según la defensa, eso está muy divertido, pero me fui con, con Denver gana, y under, por el hecho, de los partidos que trae a la espalda Miami Heat, o sea, el desgaste que van a tener los del Heat, sí, o sea, y ya es, pasado mañana, los Nuggets, como estos se fueron a Juego 7, vienen mucho más, este, descansados, y gana Denver, y el under, me gusta bastante, esta combinación, por el hecho del desgaste de Miami, si no fuera eso, la verdad, no, porque aparte, aparte, aparte Miami, ayer mismo voló a Denver, sí, por eso que estás diciendo, acabando el partido, voló a Denver, con tal de tener, día y medio de descanso, como, bien, no, pero sí, van, van bien cansados, sí, sí, la verdad, esa es la razón, y luego, los de Miami, la verdad, que están hasta aquí, nos han sorprendido, pero, todo puede pasar, pero me gusta esto, por ese factor, creo que, el factor de que estén, este, los jugadores al 100, es muy, muy importante, y también, a ver, qué, qué pasa, es una locura, los Nuggets, sí, está bien fuerte, sí, o sea, bueno, en teoría, va a ser, una final, tiene que ser pareja, pero bueno, Denver ya viene bien descansado, bien descansado, bien motivado, abren en casa, Jokies trae, trae bien arriba, o sea, están bien motivados, todo el equipo, y lo único que yo le veo, en contra a Miami, nada más, es el cansancio, nada más, sí, ay, bueno, a ver qué tal, van a estar buenísimos los partidos, yo creo que va a ser, bien diferente, este primer juego, y ya luego, pueden agarrar hilos, los de Miami, la CONCACAF, el León, contra Los Ángeles, cuéntanos, oh, pero 2.5 goles, no, es un, es un, es, se me hace, que se puede dar sin ningún problema, es una final, también, yo creo, yo creo que, con el puro hecho, de que, te toque un equipo, de Estados Unidos, ese ego, de la Liga MX, te hace, querer meterle, 10, no, aunque no se pueda, pero, juegas con esa idea, y creo que lo mismo pasa con ellos, de, de, de poder nivelar, los niveles que ellos tanto pelean, los niveles futbolísticos, y creo que también es de la misma manera, entonces, yo veo, yo veo muchas leñas ahí, veo el ambos a nota, pero bueno, si me tengo que quedar con una, me quedo con, con, con el over de 2.5 goles. Perfecto, a ver, ¿qué tal? Esta, ahí, ¿qué te gusta a ti? Ay, no sé, la verdad, me saqué un poco la vuelta, a lo que te contaba, de, de cámaras, no, no sigo tanto los equipos de la MX, obviamente me emocioné por la Chivas, amo a la Chivas, siempre me va a doler, y a emocionar, pero, estoy, estoy muy fuera de esto, te manejo más las ligas europeas, y la MLS tampoco, entonces, por eso no me quise meter a la con caca, he visto que la MLS, digo, ah, de que escucho, eh, tampoco, esta temporada no he visto ningún partido, de que siempre anotan muchos goles, bla, bla, pero veo que ha subido bastante el nivel, y ya es otra liga de cuando yo ahí escuchaba, entonces, creo que le voy a empezar a poner más atención. Ok, yo, yo opuesto a todo menos a la Liga de MX, y mi grupo, y el grupo, me lo pide mucho, pero ya les dije, bueno, y luego les pongo, es bien volátil, ¿no? Sí, ya les puse, ya ganamos en el BASE, ya ganamos hoy en la NBA, no tiren su dinero en la Liga de MX, nos vemos mañana, ¿no? porque, claro, sí, la verdad es que cualquiera le gana a cualquiera, equipos que vienen con ritmo, lo de la América perdiendo con San Luis, ¿no? O sea, no, la verdad es que, aparte creo que hay una combinación muy mala, regularmente a todos le metemos al equipo que le vamos, entonces, cuando no se da, es el doble coraje, estás enojado porque perdiste tu dinero, y estás enojado porque perdiste tu equipo. Ay, si yo a mí no me gusta apostar la mi equipo, sufro. Sí, no. Y yo me fui, como último pi, a la Champions femenil, juega el Barcelona contra el Wolfsburg, y el femenil de Barcelona es una locura, este, yo lo disfruto mucho, a mí me encantan las ligas femeniles, ha crecido muchísimo el nivel, el apoyo que está habiendo, veanlo, estaba padrísimo, de hecho hubo un tiempo ahorita de la relación les fue bien, pero como dos años atrás, creo que me gustaba más cómo jugaban las niñas, que el varón es, que es diferente, porque luego creo que cometemos este error de compararlos, es totalmente distinto, en fuerza, en todo, o sea, es fútbol femenil, ¿no? Y luego dicen, ay, es que no tiran no sé qué, pues no es cuestión de comparar. Yo te voy a comentar algo que le digo a mucha gente, yo lo veo cuando tengo la oportunidad, no es como, ay, no, le voy a brincar, ¿no? O sea, no, no lo veo, digo, juegan bien, y cuando escucho a alguien que critica, de nada, no, no, no sé, o sea, son goles porque las porteras no brincan, o porque, yo les digo, me huele a un tono como de envidia, ¿por qué envidia? Porque ellas, te guste o no te guste, son jugadoras profesionales, y por algo están ahí. Sí. La verdad. No, y es diferente, o sea, todo, y no es que sea mejor o peor, o sea, es diferente, y claro que vuelan, ve a Blanca, ¿Félix se llama la de la chiva? Sí, sí, sí. Y la verdad que lo hacen increíble. Lo juegan con mucha garra, con mucha pasión, son entregadas. Y eso se aplaude, la verdad, sí, yo le voy al Cruz Azul, ya he visto muchos, muchos partidos de mi Cruz Azul, donde digo, no, ni ganas se les ve, ni ganas, o sea, les sufro, les sufro con mi Cruz Azul. Sí, no, vean, y ahorita la, es ya la final de la Champions, pero la Champions, este, femenil, y se puede estar en buenísima, el Barcelona ganó su liga, las chavas ganaron su liga, han ganado, este, varias ya, y está padre porque les hacen el festejo, lo hicieron junto con los hombres, o sea, le están dando mucho punch al fútbol femenil en Barcelona, yo que es el que más sigo, y trae un equipazo, es una máquina de hacer goles, y yo aquí, que sí estoy, este, contigo con, hay veces que no me gusta ir con ciertos equipos, pero me voy a ir con el menos 1.5, yo creo que van a ganar un 5, 1, 5, 2, más o menos, va a haber goles, los del Barcelona, o 4, 1, así, por ahí va a estar, este, la goliza del Barcelona. Y más 100, muy buen momio, muy buen momio. Sí, me gusta, pues traemos, yo traigo un menos 110, el más 124 de, de la NBA, más 100, y tú traes, menos 110, más 100, menos 106, 6 momios, bastante buenos, eh. A sumar, vamos a sumar. 3 en positivo, 3 en negativo, pero en negativo, en 110, el más, bajito, está muy bien. Pues nos vamos a ir con estos, 6 picks, 3 y 3, para disfrutar de los juegos, se vienen juegos intensos, y listo. ¿Cómo ves, Charlie? ¿Qué vas a jugar tú? Si esos 3, ¿tú sí los juegas así, cajón? Los voy a jugar, de cajón, y voy a agarrar el tuyo, del Barça. ¿Del Barça? Va. Del Barça. Si es el sábado, a las 8 de la mañana. Si quieres, yo te, nosotros, en el, mi fuerte es la NBA, yo siempre hago una, una jugada que nosotros, en el grupo de los intensos, le llamamos la soñadora, buscamos un número de más 1,000, más 900, más 700, alguna vez nos alocamos, en la final de, en la final del mundial, ganamos un número, un número de más 1,200, para hacer una final de mundial. Estuvo increíble, y ya te lo comparto por fuera, por si, y te comparto la soñadora, para que lo, lo, lo mandes por tus redes sociales, y les, órale. Les puedo mandar un, les puedo mandar un más 700, o un más 900, para el primer partido de, de, de la final, que con base a lo que platicamos, creo que va a estar muy cargado, del lado de Denver, y este, creo que podemos sacar muy buenos, y ese. Súper, súper, Charly, me late. Tú, con la, el americano, ¿qué tal? Bien, bien, no apuesto tampoco, eh, con condicionantes, me encantan las recepciones, este, me encantan, eh, los touchdown, me encanta que anote, Horts, este, me encanta cuando, me gusta apostar que anota Mahomes, con, con tres por aire, entonces, como que, como que el americano, es un, es un deporte muy educado, en todos los sentidos, son piezas, la gente que juega, que juega, o ha jugado americano, entiende, que cada uno de ellos, tiene una función dentro del campo, y por lo tanto, lo hace bien, entonces, como que las líneas, son muy consecutivas, o sea, si tú apuestas, a que Mahomes, va a hacer, tres touchdowns por aire, regularmente, siempre las hace, ¿no? Entonces, bueno, ahí, el único, con lo que juegas, en contra, por llamarlo de alguna manera, pues es con el, contra quien las va a hacer, porque de que las va a hacer, las va a hacer, pero no es lo mismo, que te las pague, contra Bills, que te las pague, contra, un equipo mucho más bajo, ¿no? Entonces, pero, pero eso es lo que me encanta, de la NFL, que, que, que siempre los props, se juegan, y regularmente, siempre se ganan, entonces, bueno, ya según en la casa de apuestas, que juegas, puedes hacer un crear apuesta, y mejorar un momio, para un más 200, o un más 300, por si por ahí agarras un, dos menos, de 140, o de menos 160, pues ya suman, ya suman bien en tu, en tu momio. Sí, ya que empiece, te voy a invitar, tenemos, va a estar bueno, el Freak Predictions, en temporada, que es nuestro fuerte, porque tenemos, separadas las secciones, este año vamos a tener, el semáforo, siempre lo hemos manejado así, damos una verde, son directas, una verde, que es con la, la que más nos gusta, que siempre buscamos, lo más bajo, que sea un momio, menos 110, menos 105, la amarilla, con un momio, este, más alto, pero que, o sea, todas nos gustan obviamente, pero con más cuidado, y la roja, que es un Fonbet, que está en más 300, más 400, pero son directas, y de ahí, es la, la, justo con lo que comentabas, la soñadora, que la tenemos, eh, divididas, es la, una crear apuestas, nada más te deja, como poner, como cuatro creadores de apuestas, juntos, o sea, de partidos, entonces, hacemos unas así, y las juntamos, y se hace un momio buenísimo, creo que el año pasado, el más grande que cobraron, fue un, más 4,500, estuvo de locos, entonces, y es la soñadora, ¿no? de que, con 100 pesos, o así, y, el parlay soñador, que son puras props, o sea, de touchdowns, elegimos unos 5, con 5 que elijas, de meter touchdown, a la semana, ya te haces un momio, de más 2,000 y cacho, y según, está padrísimo, entonces, lo hacemos así, y el pick to survive, ¿no? que damos 3 picks, para los que juegan survive, y le damos 3 opciones, entonces, la verdad es que, que padre, que padre alarga de deportes, y apuestas con gente como tú, porque, ¿qué crees? que la gente, que, que vamos, que estamos en esto, vamos como en la misma línea, yo, yo apuesto lo mismo, yo cada domingo, les mando, eh, un parley, de puras anotaciones, por carrera, donde meto a Pacheco, donde meto, así, y les mando 4, 5, y el momio igual, 2,500, 2,000, y todo, y qué buena onda, me gusta, si me invitas, con, con gusto lento. Sí, claro que sí, cuando gustes, aquí, es tu casa, y si, como dicen, no, es para divertirse, no vivimos de esto, y, a ponerle sazón, a los deportes, que nos gustan. Así es. Pues, muchísimas gracias, Charlie, vamos a ver, en estos días, cómo nos va, esperemos que cobremos todos juntos, muchas gracias a los que nos escuchan, y, a divertirnos. Así es, muchas gracias, gracias por la invitación, nos vemos pronto, y vamos a ver, qué cobramos, quedo pendiente de mandarte la soñadora, para la NBA. Va, quedo pendiente, y seguro la voy a jugar, así es que, a cobrar juntos, que estén muy bien, saludos, nos vemos la siguiente semana. Chao. Bye.